¡Tapó, tapó, tapó, tapó! Y aquí toca el cantar Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual que te he tenido Con el alma misiones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosas Y mi alma está llorando Tampo, Tampo, Tampo Julio César, Guerrero, que nota Sisto Ronaldo, Ulleres, Polo Maldonado Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido O al juguete que he tenido Con el alma ambiciones Mas resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Y esto para que lo vence El señor Jorge y la señora Panchita Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Vienes finas de rosas Y mi alma está llorando Chaquira Guiñina Goza Goza Paquito Paquito Soñé otra vez contigo Que me querías Que me querías como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tu ya no estás Tu ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tu ya no estás Tu ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños Solo ha sido mío El amor que en sueños Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca Se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tu ya no estás Tu ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tu ya no estás Tu ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños Solo ha sido mío ¿Y quién sigue aquí? Tengo luz de amor En la mirada En la mirada En la mirada Es la cobija de otros brazos Porque te entrega sin amor No puedo ver en la mirada No puedo ver en la mirada No puedo ver en tu mirada No puedo ver en la mirada No puedo ver en la mirada Y tú, y tú, y tú, y tú Tengo luz de amor Tengo luz de amor Tengo luz de amor En la mirada Dibujo corazones En el cielo Atravesados por la flecha Que divide un corazón Tengo luz de amor Pero de un lado Solo tú Del otro lado Solo yo Tengo sed de ti Pero no quieres Darme de beber Porque prefieres La cobija de otros brazos Porque te entrega sin amor No puedo ver en tu mirada De metal es su color Y yo Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Tú tienes alma de acero Se qumäßig Me heпарható No puedo ver en tu Buggy actor En tu hogar El positioned En tu hogar Y tú En tu hogar M können En tu hogar Música Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que nacerán el amor Música Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que nacerán el amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que nacerán el amor Y unas lágrimas que nacerán el amor Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor, y unas lágrimas que brotarán de dolor Y el Maestro Florentino Miranda ¡Vamos! ¡Ay, mi nombre! ¡Vos, a los hermanos! Si te piensas ir, no digas nada Disimula tu actitud Y quédate callada Quédate callada Pensaré que todo fue un sueño Aunque viví contigo Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste Espero que si te haga feliz Como yo no pude Pues este mal no te agradezco El tiempo que tuve soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz Con ese otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Con ese otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Anabel Lama Voz Señora Esperanza Lominguez Si te piensas ir, no digas nada Disimula tu actitud Y quédate callada Quédate callada Pensaré que todo fue un sueño Aunque viví contigo Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste Espero que si te haga feliz Como yo no pude Con este mal no te agradezco Pues este mal no te agradezco El tiempo que tuve soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz Con ese otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Con ese otro querer Aunque te quiero a ti Contigo no pudo ser Contigo no pudo ser Ganelo Ganelo Ja 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Diecisiete años, amo sus errores Diecisiete años, soy su primer novio Diecisiete años, su primer amor Amo su inocencia Diecisiete años, amo sus errores Diecisiete años, soy su primer novio Diecisiete años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, la abraza y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor 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 Que existe es el amor, que existe es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, te plomo la mano y siente algo extraño Lo abrazo, te abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida En su vida Que existe es el amor, que existe es el amor, que existe es el amor Que existe es el amor, que existe es el amor Pa' que goces mi cumbia, con ritmo y sabor Yepa ¡Saloso! ¡Cumbia! 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 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Yaguaru. Pa' que suene la conga, pa' que suene el timbal, pa' que suene la conga, pa' que suene el timbal. Pa' que suene la conga y que suene el timbal Conga Timbal Conga Timbal Ángel Veneras, goza la lluvia Upa, upa Lleva, leva, leva Música 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 La cumbia del bailarín, la baila en el Monterrey La cumbia del bailarín, la baila en el Nueva York La cumbia del bailarín, la bailan en el Toquín La cumbia del bailarín, la bailan en Panamá Música Y ahora, el tambor de Rayito Colombiano Este es el sonido Música De México para el mundo entero Música 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 Te extraño tanto, tanto amor, que ya no aguanto este dolor ¿Para qué te fijaste en mí, si al final ibas a partir? Quiero que entiendas que este amor no es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad, yo te la doy Porque el amor es así Porque el amor es así Porque el amor es así Música ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación? ¿Por qué me quieres dejar si me amas tan bien? No lo entiendes ni bien Te extraño tanto, tanto amor, que ya no aguanto este dolor ¿Para qué te fijaste en mí, si al final ibas a partir? Quiero que entiendas que este amor no es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad, yo te la doy Porque el amor es así 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 Bumbia 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 tu partida, muy poco te importó, muy poco te importó, saber que te quería, yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón, si no gusta el dolor, por qué se fue, mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi risotea tu olor, se marchita una flor, siento en mi corazón, un gran dolor, yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón, si produce el dolor, por qué se fue, mi dolor, mi risotea tu olor, se marchita una flor, siento en mi corazón, un gran dolor. Fugia 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 Hasta el cielo lloro, hasta el cielo lloro, al mirar tu partida, muy poco te importó, muy poco te importó, saber que te quería, yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón, si produce el dolor, por qué se fue, mi risotea tu olor, se marchita una flor, siento en mi corazón, un gran dolor. Fugia 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 ¡Suscríbete! Perdón por lo sucedido la otra vez Que no merezco tu recuerdo Por todo el daño que te hice Te explico que el que lleva mi sangre No sepa que soy muy cobarde Mejor se entere que he muerto Tú sabrás guiarlo Para que no sea como yo Y cuando él se enamore Dile por piedad que sea fiel a su amor Para que después no viva sufriendo Ahogando sus penas Ahogando sus penas Encontrando Lo que pudo ser Estar amando a su hijo Y a una buena mujer Para que después no viva sufriendo Ahogando sus penas Ahogando sus penas Recordando Lo que pudo ser Estar amando a su hijo Y a una buena mujer Sabrás guiando Para que no viva sufriendo Para que no sea como yo Y cuando él se enamore Dile por piedad que sea fiel a su amor Dile por piedad que sea fiel a su amor Dile por piedad que sea fiel a su hijo Dile por piedad que sea fiel a su hijo Dile por piedad que sea fiel a su hijo Dile por piedad que sea fiel a su hijo Dile por piedad que sea fiel a su hijo Dile por piedad que sea fiel a su hijo Dile por piedad que sea fiel a su hijo Dile por piedad que sea fiel a su hijo Dile por piedad que sea fiel a su hijo Dile por piedad que sea fiel a su hijo Mi linda vez, mi linda vez, quiero que haces, cuando yo te empezamos, te alejamos el amor de ti. Cumbia, cumbia, cumbia. Ángel Venega, la pura sabrosura. Cumbia, suena mi cumbia. Cumbia, suena mi cumbia. Cumbia, suena mi cumbia Cumbia, suena mi cumbia Sabor, sabor Cumbia Cumbia, suena mi 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 cumbia ¡Sabroso! Cumbia, suena mi cumbia ¡Sabroso! Cumbia, suena mi cumbia Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por amor Cumbia, mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Que fácil es para ti echarte al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada ¿Tú crees que porque te quiero? ¿Tú crees que porque te quiero? Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Y yo que todo se lo di sin medida Yo que loco por tu amor deje a mi familia Hoy me sales que jamás tu me has querido Que es fácil es para ti echarme al olvido Tu crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues vives equivocada Tu crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues vives equivocada Edito Jiménez como te quiero Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tu no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tu no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido El echarme al olvido Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo De un temblante mundo Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Le pregunto que piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Música 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 Quisiera tenerte en mis brazos Cerquita muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos Cerquita muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío Y probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío Y probar las mieles de tu boca Y probar las mieles de tu boca Música 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 ¡Yabarú! ¡Yabarú! ¡Jubia! ¡Yabarú! ¡Sabor! Quisiera tenerte en mis brazos, servita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos, servita, muy cerca de mi corazón Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar pañeles en tu boca Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar pañeles en tu boca ¡Baltazar Castillo! ¡Sabor! 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 ¡FOR! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gracias! No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tú querida, no te voy a perdonar Humberto Pavón, este es tu tibia No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar Y en San Juanico y acá en San Juanico y acá en San Juanico Como vos, San Juan Sandra, goza Oye, Paquito Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú no tendrás que pagar Hilario, Lucero Y Dragón En New York ¡Qu fois! ¡Qu fois! ¡Qu fois! ¡Qu fois! Música El amor de la madre es el más grande de los amores Como es ninguno Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a jubitar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Hoy Adorar Hoy Amar y olvidar Hoy Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento Y en su momento no los ayudé Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaban a jubitar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy Amar en vida Hoy Hoy es el momento de llevarle flores No cuando ella no viva Hoy es el momento de abrazar y besar A ese amor de amores Ese amor de madre Ese amor de madre Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!